Bienvenidos a la asignatura Diagnóstico por Imágenes. Es una asignatura de la Especialidad de Naturaleza Teórico-Práctica, obligatoria. Ubicada en el séptimo periodo de la Escuela Académico-Profesional, con esta asignatura se desarrolla en un nivel intermedio la competencia específica Diagnóstico. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en desarrollar la capacidad de interpretar estudios de radiodiagnóstico. Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes. Modalidades de diagnóstico por imágenes, rayos X, ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, nociones de radiología intervencionista, física de la radiología y anatomía, semiología por imágenes del aparato respiratorio, patrones de lesiones en el aparato respiratorio, aparato cardiovascular, sistema óseo y sistema nervioso. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de solicitar un examen de imágenes aplicando criterios clínicos, realizar una lectura adecuada del estudio solicitado, establecer diagnósticos diferenciales y definitivos sobre la base del estudio por imágenes necesarias bajo la supervisión de un profesional médico. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!